Bueno, primera pregunta, ¿cómo llegó el peronismo a esta instancia de haber tenido que aguardar tanto para tener un nombre? Finalmente tiene cuatro listas, pero durante tanto tiempo sin saber quién se presentaba. Mucha gente que dijo, yo no quiero ser, se decía que Emir Félix era la opción de todos. ¿Qué pasó en el PJ para llegar así a esta elección? Yo creo que hubo un infructuoso intento de evitar la competencia. Y me parece que a nosotros nos viene muy bien en este momento que tengamos la posibilidad de confrontar proyectos dentro del Frente Elegí, dentro del justicialismo y sus aliados. Y en ese contexto estoy convencido que este camino de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nos va a permitir movilización del peronismo, movilización de aquellos sectores que se identifican con nuestra propuesta y también poder llegar a aquellos sectores que están buscando una opción, una alternativa a lo que representa Cambia Mendoza y sus sucedáneos. Dijo que esto va a permitir que se ven representados algunos sectores. Los que se ven representados por esta fórmula, por Carmona-Paponet, ¿por qué se ven representados? ¿Qué es lo que ven? Peronismo, peronismo. Pero nosotros también somos peronistas. En este caso, mire, nosotros hemos definido una lista de peronistas con distintas orientaciones, representativos de distintos sectores del peronismo. Hay peronistas tradicionales, clásicos, hay peronistas kirchneristas, no camporistas. Este es un elemento identificatorio. ¿No tendría un camporista en su lista? Mira, son compañeros. Están todos en la otra lista. Ellos, como espacio, como sector, definieron, junto con el ex vicegobernador Ciurca, armar una lista que tiene eje en unidad ciudadana y, por lo tanto, en esa expresión de la cámpora y de lo que representa el ex vicegobernador Ciurca. Sentí que no me contestó si no tendría un camporista en su lista, así que se la cambio. Los vamos a tener, mira. ¿Usted estaría en la lista? No, yo lo que te digo es esto. Nosotros vamos a una paso de la cual van a resultar no solamente la fórmula ganadora, esperamos poder ser nosotros, trabajamos para eso, sino también van a quedar incorporados quienes por el sistema DONT integran las listas. Claro, se van a unir de alguna manera. Por supuesto, nosotros vamos hacia un escenario en donde creemos que el justicialismo se tiene que movilizar en función de una competencia democrática que nos potencie y tenemos que confluir en un planteo de unidad. Sí me parece muy importante que se defina el perfil que va a adoptar el justicialismo de aquí en adelante. El peronismo de Mendoza ha estado muy burocratizado, ha estado en una situación de un intento de hegemonía marcado por este otro espacio que lleva como candidatos a Omar Parisi y a Lucas Gilardo. Y nosotros expresamos otra cosa, queremos en este sentido plantear lo que creemos que es una propuesta que conecte de forma más directa, más concreta con lo que sienten y piensan los mendocinos, con lo que quieren los mendocinos. Ahora, ¿por qué han decidido hegemonizarlo? El otro sector, ¿por qué hegemonizó el peronismo? ¿Para qué? Yo creo que eso lo tienen que explicar quienes integran el otro sector. Usted debe tener una opinión. Yo lo que te puedo decir, intentamos participar en las internas partidarias del año pasado y no pudimos. Bueno, ustedes eligieron ir con Estebanato y Estebanato se quiso bajar. Bueno, hubo una fuerte acción para que no hubiera interna partidaria, pero eso es parte de la historia. Nosotros ahí dijimos, bueno, no están las condiciones, las garantías para que podamos competir, nos vemos en las PASO. Y es lo que hemos hecho, estamos participando en las PASO con un espíritu democrático, constructivo, sin ataques, diciendo las cosas como son. Por eso cuando uno dice, en el otro espacio hay una representación de la cámpora, del sector que conduce el ex vicegobernador Zurca, no decimos nada que no sea parte de la realidad. En nuestro caso, hemos armado una propuesta en donde hay sectores, hay referentes que están vinculados a Alternativa, que es el espacio que nosotros el año pasado lanzamos. Hay candidatos que están vinculados con algunos de los intendentes, especialmente en el cuarto distrito y en el segundo distrito. Así que, en ese sentido, creemos que tenemos, estamos planteando un perfil distinto al que hoy ofrece la Cámara. Quiero meterme con el tema de los intendentes y usted. Ahora, permítame que le haga una más sobre el otro sector, la última. ¿En qué se ve eso de ellos hegemonizaron, ellos cotaron de alguna manera el PJ? Se lo pregunto a usted porque está usted hoy con nosotros, pero es casi un mantra o algo que repite mucha gente de su sector, o de lo que podemos llamar el sector de los intendentes, el peronismo tradicional, como siquiera nomenclar. Ellos dicen, la Cámpora agarró, cooptó el PJ, vinieron, gobernaron y nos mandaron a nosotros a nuestra casa, en vez de conducirnos. Entiendo que es parte de lo que usted está planteando. ¿En qué se ve? Para nosotros que no estamos ahí adentro. Claro. Mirá, actualmente conduce el partido justicialista solamente un sector, que es el que representa a la otra lista. Sí, Anabel y Ricardo. Eso es un ejemplo de acción hegemónica, y que tuvo que ver con reglas de juego que se plantearon para la interna que no garantizaban que pudiéramos competir. De todos modos, te quiero decir, Julián, que nosotros estamos intentando no terminar embarrados en estas polémicas que poco tienen que ver con los problemas acuciantes, graves, que vive la población mendocina. Y en ese sentido, no dejamos de decir quiénes somos, no dejamos de plantear que la otra lista que está compitiendo, que representa al oficialismo partidario, tiene las connotaciones de pertenencias que he dicho. Y también hay que decir con mucho respeto que hay dos listas más. Por supuesto. Con mucho respeto que Alfredo Guevara, Nicolás Guillén, estén participando, suma al debate democrático que necesitamos en nuestro frente. Y creo que es muy, muy positivo que sea así. Pero creo que hay que poner foco en este momento, no tanto en las rencillas que tenemos quienes participamos en la vida partidaria, quienes desarrollamos una vocación política. Creo que en este momento hay que abocarse a decirle a los mendocinos y mendocinas qué es lo que vamos a hacer frente a la realidad acuciante en una provincia que tiene los peores índices económicos y sociales del país. Una provincia con el más alto endeudamiento, tenemos la inflación más alta del país, tenemos una situación... ¿Mendoza tiene la inflación más alta del país? Así es, así es. ¿En serio? Así es y en forma consecutiva, en todas las mediciones aparece eso. ¿Desde cuándo? Desde hace no menos de dos años que estamos con esa situación. ¿Dos años que no se tiene la inflación más alta del país? Ni siquiera hemos tenido una inflación más alta que la nación en los últimos dos años. Mendoza tiene la inflación más alta del país, incluso comparada con la inflación nacional. Si vos ves los índices que mensualmente se publican en donde participan el Instituto de Estadísticas Nacional, el INDEC y también el Instituto de Estadísticas de la provincia, aparece ese dato claramente. Pero en 2022, por ejemplo, la inflación de Mendoza no fue más alta que la nacional. Sí, hay una secuencia mes a mes que la podés comprobar. Pero vamos a año contra año, no fue más alta. Yo tendría que, en todo caso... Entiendo que fueron iguales, exactamente iguales. No, no, yo te puedo decir que por lo menos en el último año ha habido una situación. Lo que hay que tener en cuenta también es que, así como tenemos esos datos críticos, tenemos el menor nivel de caída del desempleo del país. Estamos entre las provincias con menor nivel de caída del desempleo. La caída del desempleo ha sido muy importante en los últimos dos años, fundamentalmente. Una de las provincias con menor crecimiento económico y una provincia con índices de pobreza también alarmantes. Tenemos un gran desafío. Esta es la realidad que se nos presenta. Nosotros vamos a poner énfasis en buscarle soluciones, hacernos cargo de esta situación. Yo te puedo decir, estamos en Mendoza con un gobierno provincial que perdió visión estratégica, no está claro hacia dónde va Mendoza, y una Mendoza en donde todo se encuentra trabado. Cada cosa que querés hacer en la provincia de Mendoza se traba. Hay un déficit de gestión muy evidente en el gobierno provincial. ¿Nosotros queremos afrontar esos problemas? ¿Es de los ocho años por igual o ahora más que antes? Yo creo que es un tema que está presente desde el comienzo de la gestión de Cornejo. Es un tema... Una trabazón, una falta de forma de gestionar. Falta de resolución. Te voy a dar un ejemplo. Sí, por favor. Potasio Río Colorado. Llevamos ocho años de promesas del gobierno. Hoy leímos del presidente de la empresa provincial de minería, referencias a que ahora el polo de Patamora... Ya en la época, el comienzo de la gestión de Cornejo, vienen prometiendo mejor infraestructura para Patamora en relación tanto con Vaca Muerta como también lo relacionado a Potasio Río Colorado. Hoy se acuerdan que hace falta hacer una obra de conexión eléctrica que está prevista en la evaluación ambiental que se hizo en su momento. Entonces, hay una traba a todo lo que se intenta realizar en Mendoza y lo mismo vemos en una administración pública provincial que no arranca, no funciona con una pelea de los gobernadores frente a los trabajadores públicos que resulta inexplicable. Una provincia con serios problemas económicos que necesitamos que arranque nuevamente. Creo que en esto, esa falta de visión estratégica y esa falta de gestión nos ha llevado a estar en una situación que claramente en el ámbito regional se nota como diferenciada en contra de Mendoza. Vemos a San Juan, San Luis, Neuquén, en una situación de enfrentar en mejores condiciones el difícil contexto nacional e internacional. Ahí, hagamos un parate, porque el gobierno siempre se defiende diciendo son cuestiones que dependen de la macro y que nosotros no podríamos resolver. Entonces, ahora que tengo un precandidato a gobernador, está bueno preguntarle bueno, ¿es tan así se puede resolver? Tomemos, por ejemplo, podemos tomar empleo, pero tomemos inflación que fue un detalle que usted decía recién, decía, es la más alta en los últimos dos años. No recuerdo realmente 2022, si yo había visto desde el 2018, que fue el peor año de Macri, 2018-2019, de los peores años de Macri, hasta 2021, solo en uno Mendoza había superado por 0,1, después de 22 no recuerdo. Ahora, ¿qué se puede hacer acá para frenar la suba de precios? No depende todo de Buenos Aires, como dice el radicalismo, o es una mentira y una excusa. Mira, lo primero que hay que hacer es activar fuertemente la economía provincial. Si yo soy gobernador de la provincia, vamos desde el primer momento a realizar un programa de desarrollo económico en la provincia que nos permita generar trabajo, trabajo digno, que nos permita... ¿Pero cómo? Te digo cómo, utilizando los instrumentos económicos y financieros que la provincia no utiliza. Yo gestioné un organismo financiero durante el 2020 y 2021 en el ámbito del Ministerio de Defensa y te puedo decir que hay instrumentos financieros que no se han utilizado. Fíjate lo que se hace con los recursos que están destinados a portesuelos del viento y que se han derivado parte de ellos a inversiones con empresas de bolsa en el exterior. Esas operaciones hay que hacerlas aquí en favor del apalancamiento de actividades económicas. Intertanto, se destine eso a la obra correspondiente. Ahí hay un instrumento, con instrumentos financieros adecuados, en asocio con entidades nacionales como el Banco Nación, el Vice, se pueden desarrollar. Otro tema te digo... Perdón, perdón, es que no es un tema tan fácil, entonces quiero entenderlo. ¿Sería comprar bonos locales? ¿Sería subsidiar...? En lugar de poner en la timba, poner los recursos que tenemos que buscar que no se desvaloricen, apalancando actividades productivas. ¿Quién cierra la palabra apalancando? Apalancar quiere decir... ¿Si es subsidiar? No sé... No, no, apalancar quiere decir que vos con esos fondos, utilizándolos como recursos de garantía, puedas destinar para el otorgamiento de créditos, para activar la actividad económica. Otra acción inmediata que hay que tomar, desarrollar vaca muerta. Venimos prometiendo, vienen prometiendo vaca muerta desde hace siete años y medio. Mendoza tiene un retraso respecto de Neuquén que resulta inexplicable. A veces se dice que es la falta de infraestructura. Es cierto, el gobierno provincial no ha creado en estos años la infraestructura. Es uno de los componentes que hay que hacer. Y es la falta de certidumbre también, porque no es lo mismo que una empresa venga a invertir en la parte mendocina de vaca muerta que en la parte neuquina. ¿Por qué me debería hacer así? Y porque tengo un arco de 20 metros que si pateo es gol y acá tengo un arco de 5 centímetros. No, no, está mal encarado porque nosotros tenemos un tercio, un tercio de vaca muerta. No tenemos el 5% o el 5%. Pero por algo están haciendo tareas de exploración para ver qué... Hay una política en Neuquén consolidada de aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos que Mendoza no tiene. Y no la tiene por falta de gestión del gobierno provincial. Está el recurso, ese recurso no está siendo aprovechado. Esa es una fuente de recursos que incluso pueden aliviar la situación fiscal de la provincia. Hay que poner mucha energía en desarrollar esos recursos hidrocarburíferos. En mi gestión en la Secretaría de Ambiente se aprobó el proyecto Potasio Río Colorado. Un proyecto que cumplió la legislación vigente en la provincia. Un proyecto que pasó la evaluación ambiental obteniendo licencia social. Y un proyecto que disponiendo de aguas del río Grande, parte de la cuenca del río Colorado, no generó conflictos con las provincias vecinas porque nos dedicamos... En lugar de pelearnos y de generar pirotecnia... Sí, déjame terminar el concepto y te voy a decir qué es lo que pasó. En eso, Julián, en lugar de utilizar pirotecnia verbal, nos dedicamos a trabajar con las cinco provincias en función de alcanzar los acuerdos necesarios para operativizar la implementación del proyecto. En ese momento, la empresa Vale entró en una situación de crisis financiera. Internacionalmente, esto llegó a que se comenzaran las obras. Hay más de mil millones de dólares de inversión ya hechos en ese proyecto que hoy están en manos de la provincia y que hay que desarrollar. Hay que desarrollar. Sí, el capital hundido se estima en aproximadamente mil millones de dólares. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No puede ser que se hayan tomado siete años y medio para encontrar un inversor para desarrollar el proyecto. Este tipo de cosas... Pero, pero, ¿podemos ir por parte de un segundo? Sí, ¿cómo vamos? Recién en 2020, Mendoza logra que lo que tenía Vale, los activos de Vale... Esto han pasado diez años, así que contextualicemos un poquito por si hay alguien que no entiende. Vale era la empresa brasileña que tenía los derechos y los activos de potasio río colorado. Mendoza los readquiere recién en 2020. Sí. ¿Fue una demora del gobierno de Cornejo no hacerlo antes? El gobierno de Cornejo... Podía, es decir, podía hacerlo. El gobierno de Cornejo inició una negociación con Vale, que fue una eterna negociación cuando el gobierno de la provincia tenía los mecanismos para adoptar medidas en función de que se habían vencido los plazos para activar la obra. Y en ese sentido se demoró excesivamente. No es justificable esa demora. Bien. Y fueron cambiando de planes y de planteos. Creo que se ha perdido mucho tiempo. Te quiero decir también, Julián, que los mendocinos necesitamos recuperar, como un factor de desarrollo económico también, recuperar las capacidades de gestión del gobierno provincial. Esto que te decía, que todo en Mendoza cuesta más en cuanto a la tramitación, en cuanto al desarrollo de condiciones para emprender o continuar o ampliar una actividad económica, social o de otro tipo, tiene que ver, entre otras cosas, con un Estado provincial que cada vez está más limitado en su capacidad de funcionamiento. Gracias. Gracias.